Le tengo tanto cariño, quisiera hablarle de tú Pa' todo el mundo eres la vieja, te llama Rosa Manuela, Rosario Regla o Pilar Tu vida es una novela que anda buscando el final No me empieces a contar, señora de aquellos tiempos, del lavajero y la cal Hay que hacerte un monumento y nadie te ha hecho mal Tienes la gloria a ganar, Dolores, Ana, María, Carmen, Concha, Soledad Que voy a pasar toda la vida con tu cara escamota No hace falta preguntarte ni tu nombre ni tu edad Déjame que yo le cante a tus manos a jugar Nunca fueron a la escuela, apenas saben de cuentas Ni aprendieron a jugar Tus manos son dos leyendas y nadie te ha dicho nada Tu vida fue siempre igual De argo, fifa y escalera De rodillas en calla Tus manos son pa' cogerla y besarla sin parar ¿Dónde suena verdad? ¿Dónde suena verdad? Teresa, Juana, José, Ricardo, Rafaela o Caridad Déjame que la belleza de tus manos a jugar Trae la guitarra compare A quien le va a cantar A los pechos que una tarde me hartaron de mamar Ella quiso amamantarme Que no podía a mi madre Cómo le voy a pagar A alguien que quiso darme de su guía a la mitad El campo te vio luchar De argotones y olivales De vendidia y arrosa Tú que siempre te abrigaste Con los flecos bruna Sé que a tus ojos fue Mirarlo para la cama Fijía o cantelaria Y saber Quien se quedaba dormía En tu pecho otra vez Flora me da los besos Que no la quiero cansar Le agradezco el consentimiento De poderla tupear Ni la sonrisa pintar Fue su marido y sus niños Su único capitán Usted vivió con cariño Su vida para los demás ¿Qué más me puede contar? Señora de aquellos tiempos Del lavajero y la can Hay que hacerle un monumento Y nadie, nadie le ha hecho nada Señora que guapa está Consuela, Antonia, Luisa Mercedes o Trinidad Gracias por darle la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!